Se ha educado porque te están viendo en vivo Hola, ¿cómo estás? Espérame Acuerda.net también pueden notar el acorde de la vida casual Acuerda.net, ¿es cierto, güey? Sí ¿Quieres sacar la canción de Daniela y también? Letra no... ¿No qué? Ah, vuelvo a verte Ay, esa rola me encanta Soy un cero a la izquierda Un barco en alto mar Puebla este sábado Este sábado verán el desorden de esta canción Ready, ¿eh, amigos? Ready Espérenme, ¿no? Es que yo la neta no puedo No tengo mil manos Déjenme acomoden mi, creo que Ahí está, venga, ya Letra aquí porque no me la sé ¿Cómo no me puedo saber lo que yo escribí? Triste, triste Un, dos, tres Y yo te he pasado y ya te iba a olvidar Que pronto mi vida te manejaré atrás Y yo te sabía que hablaría por la vida Demostrando alegría, contento y gracia Me venía para sentirme bien en una fantasía Y hoy te vuelvo a contar Tengo ganas de salir corriendo Ocultarte de mi verdad Y hoy te vuelvo a contar Como no sé si quieres Y me voy a contar Tengo ganas de decirme bien en una fantasía Y hoy te vuelvo a contar Y hoy te vuelvo a contar Tengo ganas de decirme bien en una fantasía Tengo ganas de decirme bien en una fantasía Y hoy te vuelvo a contar Tengo ganas de decirme bien en una fantasía Tengo ganas de decirme bien en una fantasía ¡Gracias por ver el video!